El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, firmó un decreto para crear la sociedad Grupo Bicentenario, un holding financiero estatal que tensiona aún más la relación del gobierno con el Comando Nacional de Paro. Entonces el presidente lo que hace es a través de decreto crear el holding financiero. ¿Qué es el holding financiero? Ni más ni menos que la privatización de 16 empresas estatales financieras y con ello lo que se prevé es una masacre laboral de más de 20 mil personas en los próximos años. Eso la verdad le quita autonomía y manejo al Estado Nacional sobre nuestras empresas como Icetex, como Finagro, como Bancóldex, empresas que han sido digamos de alguna u otra manera y el Banco Agrario parte digamos de la financiación especialmente de los campesinos, de los estudiantes. Entonces si nosotros perdemos ese control sobre esas empresas pues digamos la situación se va a colocar de peor manera. Ese punto ya se hizo realidad. Según el concejal de oposición, este es el camino para las demás reformas contenidas en el denominado paquetazo de Duque. Ese diálogo tiene que ser fructífero pero tiene que llevar también a cosas concretas y es lo que nosotros hemos venido diciendo en las calles y esperemos que si eso se logra por el bien del país está muy bien el diálogo, pero que no sea simplemente una conversación para no llegar a puntos claros. Y desde luego, aquí tiene que haber un cambio también en la política de tratamiento hacia la protesta social. Según el gobierno, no hace parte del holding financiero las empresas administradoras de seguridad social, de pensiones y salud con participación pública como la nueva APS y colpensiones.